¿Y luego cómo vamos a salir de aquí? No, no, préndela, préndela ¿Qué pasó? Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Se preguntarán ahora en dónde estás Ya saben que yo siempre me ando metiendo en lugares que no debo No sé si se acuerdan que hace unos meses Les subí unas historias a Instagram Por eso me tienen que seguir por Instagram Porque ahí empieza todo lo raro Fuimos a Camecuaro a acampar Y ahí nos encontramos un policía El caso es que ese policía nos dijo que Cerca de ahí, una vez recibieron una llamada Porque según se estaban metiendo a robar una casa Entonces cuando llegaron varias patrullas a esa casa Entraron y salieron corriendo Porque encontraron algo muy extraño ahí Y pues nos platicó más o menos por dónde estaba la casa La verdad llegar a la casa estuvo bastante complicado Por eso es que tardamos tanto Porque por más que la buscábamos Por más que íbamos a ver donde nos dijo más o menos No encontrábamos el lugar Hasta que por fin hoy Como pueden ver a su alrededor Está el camino muy raro Pero por fin llegamos a donde es la casa Preferimos venir de día Hacer unas tomas para reconocer el camino Como siempre de día Pero a la casa vamos a entrar de noche Desconozco qué hay Porque este policía nos dijo que había algo ahí Más no nos dijo qué encontraron Entonces por aquí es el camino Y vamos a ver qué nos encontramos más adelante Hola fantasmitas Ya estamos aquí adentro del lugar Ahora sí les hice caso Ahora sí traje un par de guantes Por si tengo que agarrar alguna cosa Y también venimos menos personas de mi equipo Solo vengo yo Y la persona que me va a ayudar a grabar Eso es todo Para que no se haga tanto ruido Y tanta burulla y demás Y pues bueno Como ustedes saben Por privacidad Del dueño de la casa No voy a poder grabar mucho alrededor Porque hay fotos Y hay pertenencias Que a lo mejor no puedo sacar Entonces vamos a ir directo A lo que es la parte Donde nos dijeron Que estaba Pues todo el rollo extraño Y pues entonces ya nos vamos a ir Para allá Ay no ¿Qué es esto? ¿Por qué de todo Tenía que ser algo de...? ¿Es sangre? No sé A ver Me voy a poner un guante Para Ni siquiera quiero ver ¿Qué hay de fondo? A ver Me voy a poner un guante Para ver si puedo No pues no No me mancha nada Pero Se escuchó algo Sí Se escuchó algo A ver Ay no mancha Son muñecas Y ve lo que hay en el piso ¿Qué? A ver ¿Esto qué es? No, esto no es nada ¿Y esto? ¿Qué sabe eso? Esas Se ven como tierra Uy, ¿se escuchó? Se escuchó raro Como que truena, ¿no? Como sé Así Así Nada más en pareja Nada más en la tierra Pero así ¿Qué es eso Que es eso que hay arriba? No sé Pero vean eso Pero vean eso Está como Como escurrido algo Acá también A ver con cuidado A ver con cuidado Agua Es que es como Como partes de Mira acá hay otra Acá hay otra Está toda llena de telara Ok, vamos a dejarte En su lugar Ok ¿Dónde? Eso No sé que tenga No mancha ¿Ya ves de lo que hay? Ay no Acá hay otra Acá hay otra Ve esto Ve esto Son como gemelos O qué Que están amarrados Ve que tiene aquí En la boca No se te vaya a caer Acá hay otra Y acá Se me hace que este El bracillo Ok Creo que sí ¿Verdad? Ten Bueno Está bien Aguase Ya está Ay no Vele los ojos ¿Cómo se tiene? A ver Mira Se pone la cámara Me falta un libro ¿Dónde? No mira Lo tiene como doblado O sea adentro Bien raro Y ve Todavía hay esto Escurrido En todas las paredes Y de este lado Como expresión Y aparte Está colgado Bien feo Porque está así Escucha Qué raro Y veas Este tiene como Que así ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Me he hecho mucho ¿Qué significará esto? Vele Vele el ojo Está como estrellado O cristalino No sé Ya le iba a tocar Con la otra mano ¿Qué es esto que le sale? Acá hay otro ¿Abran los ojos? Sí, mira Vele casi todos Tienen como un hoyo en la boca De los que les dabas Mira, este es como De los que les dabas de comer Y el día a Pipi ¿Este? Ahí otro en el fondo ¡Uy! Ay, esto está horrible Ay, tiene los ojos bien feos Y también ¿Dónde está? Ahí se está chorreada De la pared Ah, sí Aquí Hasta allá arriba Mira, ahí está chorreada Está como seco No sé qué sea Y acá hay otro colado Los tendremos que dejar colgados Ay, vele el ojo Yo creo que sí Ve esto, ve esto A ver ¿Qué es esto? ¿Está volteada? ¿Lo vas a voltear? ¿Por qué? ¿Por qué estará castigada? Ay, es una viejita ¿Por qué no lo somos robos? ¿Por qué está volteada? ¿Cómo está? Ah, está Está llena de Está volteada Como que no quería ver a las otras Y esta Esta es la Creo que es la única Que es de porcelana No dice nada Como si es de alguien ¿O qué onda? ¿Me llevaré una? No ¿No? No Acuérdate lo que nos pasó En el pateo Como que me quiero llevar Esta No Es que duele la cara Escucho algo y afuera, ¿no? Sí ¿Y luego cómo vamos a salir de aquí, no? No, préndela Préndela ¿Qué pasó? La puerta la voy a cerrar La voy a apagar Ok La voy a apagar, ¿eh? Sí Vámonos, vámonos Espérame, espérame La voy a apagar 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 Gracias.